Estamos aquí en la carretera, venimos de Markelia, vamos a Yutla, pero aquí nos pararon porque quieren que se promueva esta playa, que es una de las playas más bellas del Pacífico. ¡Gracias! Él es el comisario aquí, Juan Pérez, de Playa Aventura, ¿qué cosa puedes decir tú de tu pueblo? Antes que nada, señor presidente, gracias por pararse aquí en el crucero de Playa Aventura. Toda esta gente, la verdad, todos lo amamos, todos somos parte de usted. Gracias, queremos, para empezar, pedirle una petición muy importante, algo prioritario, para detonar la actividad turística y pesquera, queremos que se nos haga el rompeola y como primera necesidad de este lugar, queremos que se nos construya también el drenaje. Sí, por favor. Gracias, señor presidente. Esta comunidad vive al 100% del turismo. Entonces, Playa Aventura está presente con usted y siempre lo estamos siguiendo en la red. Bueno, pero le vamos a pedir al gobernador, a Héctor, que venga. Por favor, mira, ve, aquí viene, ve, aquí viene, ve, un aplauso, un aplauso. Gracias, señor Héctor Astudillo, nuestro gobernador. Sí, vamos a trabajar para impulsar el desarrollo. Miren, y lo del rompeola? Del rompeola, eso nos toca a nosotros, a la Secretaría de Marina. Se lo voy a llevar. Me lo llevo. Oye, oye, pero para qué, ven para acá, ahora sí, ven para. Ven, 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 ven. Pásame a mi papá. Este es para. Ahí está por ahí, por favor. Pásame a mi papá, para acá. Pero miren lo que hay. Quiero saludarlos. Mi padre quiere... Pero miren lo que producen aquí. Mira, con su permiso. Ven, ven lo que producen. La sandía. Que la torta. Él es mi papá, ¿eh? Te quería saludar, mi jefe. Quería darle la mano, mi padre. Bueno, señores, le damos las gracias a todos y a nuestro gobernador, que se va a encargar del drenaje y el presidente del rompeolas de Playa Aventura. Son de la... Del libero, los quilóxios. Los quilóxios. Cuidamos la fauna, señor. Es que las tortugas son una especie, son quelonios. Sí, entonces, estos sitios de playas, que no se conocen mucho, son bellísimos. Como México no hay dos. Gracias. Y como Guerrero no hay ninguno. Gracias, señor. Gracias. 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 ¡Brique! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!